...la hiena está en Los Ángeles y este era el ascenso de Mauro al cuadrilátero. La gente del juventud así lo recibía. Mauro Barrios que es un vocacional del boxeo, no solamente le gusta practicar los balos, sino que está muy informado, conoce al detalle los campeones mundiales, los pormenores del boxeo nacional. Aquí lo vemos a Mauro, el de malla roja y pantalón blanco con los vivos del Club Atlético Tigre. Marco Santillán es el rival, quedará simplemente en el recuerdo, en la anécdota de esto que fue el viernes. Tres rounds de dos minutos de lucha, los cambios de frentes, los chiches de un seguidor del boxeo que seguramente tendrá mucha computadora, mucho tele y mucho seguimiento de su papá en las presentaciones de las peleas. Al igual que Martín Antonio Colli siguiendo al viejo lástigo, Maurito ha seguido a la hiena de niño. Un seguidor además del programa y una nota color que queríamos tener para todos ustedes. Ahí está con Pachorra Moreno en el rincón, en lo que va a ser finalmente el campanazo y la victoria por puntos al cabo de tres rounds. Y el honor además de debutar en su casa, en Tigre, junto a sus amigos, vecinos y obviamente dejando muy en claro que tiene una vocación muy importante dentro del boxeo. Bien amigos, con esta nota color, en una gran semana que tuvo tres paradas. Jueves Moreno, Sábado Alemania y Noche de Domingo, la Federación Argentina con la victoria de Daniel Brizuela. ¡Chau Charito! Nos vemos en cualquier momento con boxeo profesional en la pantalla de la tele.